¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Un saludo para todas y para todos. Y llegó el momento de un nuevo top, porque yo sé que les encantan los tops. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! Así que, chicos, les traigo un nuevo top de GBA con juegos completos en español, pero que para mí son imprescindibles. Tienen que estar en tu colección de Hackrooms, porque son Hackrooms completísimos, con muy buena historia, excelentísima jugabilidad y muchas novedades. Así que chicos, partimos con este top. Vamos con el primero de ellos, que de seguro muchos lo conocerán, pero tal vez no lo tienes o te ha costado encontrarlo. Aquí está en español, chicos, listo para jugar. Así que chicos, ¡aquí vamos! El primero de estos Hackrooms es nada más y nada menos que Pokémon Ultra Skies. Ponte en los zapatos de Gold, que hace el papel de red. Sí, así tal cual. Misteriosos ultraumbrales aparecen por todo canto, atrayendo a Pokémon de todas las regiones. Viaja por la región de canto con la posibilidad de atrapar a todos los Pokémon hasta la fecha, con dos rivales clásicos, Blue y Mei, o como le conocen en muchos, Aura. Lidia con el Team Rocket, y cuando acabes la aventura y digas, esto es Pokémon Rojo Fuego con la historia nuevamente cambiada, y con todos los Pokémon y huevos, te enteras de que la historia sigue en un capítulo donde debes capturar Ultraentes. Y cuando llegas al punto en que no duermes intentando pasar el capítulo 2, te recuerdan que el juego aún está en desarrollo, y que aún no tiene final. Mentira, porque ya está completísimo, jajajaja. De paso, puedes completar la Pokédex, ya que hay Pokémon que aparecen en zonas poco accesibles, pero da igual, siempre tendrás tiempo para capturar a esos increíbles Pokémon, y además pasar un rato muy divertido con las misiones secundarias que entretienen muchísimo en este juegazo que es Pokémon Ultra Skies. El siguiente en la lista es Pokémon Crash. Este juego, chicos, es una joya, es un diamante que de verdad pocos han podido jugar. Tiene una historia que te atrapa desde el inicio, una nueva región por explorar, la posibilidad de unirte a clanes dentro del juego, muy buenos gráficos y tilesets para hacer de GBA, y por eso y mucho más tiene que estar en este top. Pokémon Crash te sumerge en una historia en donde los gobernantes de nuestra región son personajes corruptos que manejan todo el mundo Pokémon para sus oscuras intenciones, y tú estás en medio de una trama que de verdad cada vez se torna más y más oscura. Si quieres salir con vida en Pokémon Crash, es mejor que formes un buen equipo, lo levelees y le hagas frente a esta corporación de malvados gobernantes que tiene a la región sumida en el miedo y en el caos. Pokémon Crash es un juegazo donde lo veas, descárgalo, pásatelo bien, y sufre con una dificultad que de verdad se la quisieran muchos Hackroom de Pokémon en Game Boy Advance. Pokémon Crash ahí está, completísimo en español y con una historia impresionante. ¡Descárguenlo, chicos! Del siguiente, solo puedo decir lo siguiente, valga la redundancia. Pokémon Battle es un juego que muchos deben conocer, es un Hackroom creado por el gran Oscar Brook, y que solo está hecho para batallar. Sí, solo para batallar. Puedes batallar con tus amigos a través del celular, ya y a través de conexión Bluetooth, o puedes batallar contra las diferentes ligas que encontrarás en el juego. Este juego de verdad es increíble, es ideal para entrenar para el competitivo, ya que tiene todos los Pokémon, no es de historia, es como un Pokémon Stadium, pero mucho más competitivo y difícil. Puedes elegir tus Pokémon, puedes elegir obviamente sus niveles, puedes elegir también qué ataques tendrá tu Pokémon, obviamente dentro de lo legal, y así conformar equipos de batalla para entrenar y entrenar y entrenar, batallar, como te dije, contra amigos o contra los líderes de gimnasio que aparecen en el juego, donde podemos encontrar líderes tan increíbles como Brook, Red, Cynthia, Blue, y muchos, muchos más. Con un grado de dificultad bastante alto, ya que está pensado para entrenar para el competitivo, les recomiendo, si quieren de verdad convertirse en unos maestros Pokémon, con todo lo que ello implica, Pokémon Battle es para ustedes chicos, batalla tras batalla, te harás más fuerte, conocerás mejor a tus Pokémon, todas sus habilidades, debilidades y todos sus ataques. Pokémon Battle es un juego de energía trepidante, de acción, en donde las batallas no terminan jamás. Así que ahí está chicos, Pokémon Battle, pueden descargarlo y pasarse un rato trulimaluli jugando Pokémon Battle. El siguiente juego en esta lista top, top, top de Hackrooms para Game Boy Advance es nada más y nada menos, un juego que yo creo mucho deben conocer también, pero que de verdad es una joya, es una experiencia increíble poder jugarlo y disfrutarlo. Hablo nada más y nada menos que de Pokémon Islas Doradas. Este Hackroom es uno de los más conocidos y obviamente con mucha razón, ya que es un juegazo. Si no lo conoces, solo te puedo decir, si te gustan los juegos con una buena historia, una increíble jugabilidad y una buena banda sonora, de verdad tienes que jugar esto. Tiene una dificultad media, pero que en ciertos puntos se pone bastante, bastante difícil. Así que este es un juegazo para quien quiera empezar en el mundo del Hackroom y quiera conocer un buen Hackroom, creo que Pokémon Islas Doradas es un juegazo que tiene que estar en tu colección. Debes enfrentarte a todos los retos que te trae este pedazo de Hackroom. Así que chicos, ahí está, Pokémon Islas Doradas, la mayoría lo conoce, no voy a dar más la turrita y el que no lo conozca, o sea, juégalo ya de ya. Y el último en esta lista es un Hackroom, de verdad. A los que les guste un poquito estas historias medias creepy, un poquito de terror, este juego le va a gustar mucho. Se trata nada más y nada menos que de Pokémon Mansion Mystery. Es un juegazo. La historia va tal que así. Por recomendación de Morty, Green ha invitado a Red a una aventura en una olvidada y vieja mansión oculta en una especie de bosque. Al llegar, parece no haber pistas de tu rival y tu compañero de aventuras Pikachu se adentra en la mansión de manera súbita sin que puedas hacer nada para detenerle. Tu misión es rescatar a ambos de este tenebroso lugar, obviamente, luchando contra Pokémon, de verdad, bastante terroríficos y también resolviendo los puzzles que vas a encontrar en su interior. Chicos, de verdad, es un juegazo con unos gráficos preciosísimos, una jugabilidad que tampoco se ve mucho en lo que es Hackroom, y con un diseño de personajes que también me encanta. Algunas características que van a encontrar en este juegazo es un Item Finder que te permite encontrar tanto fantasmas como objetos. Tienes el Scope Silve que se puede activar y desactivar para encontrar fantasmas ocultos, permitiendo además la visión en zona de penumbras que es bastante entretenido. Una barra de miedo, si te consigues asustar lo suficiente para llenar la barra, te desmayas así, tal cual. Pociones mágicas con efectos aleatorios y de verdad, chicos, les recomiendo. Este es un juegazo, sobre todo ahora que se acerca Halloween, que era algunos meses, chicos, pero vayan preparándose para el miedo con este juegazo que es Pokémon Mansion Mystery. Se los recomiendo totalmente, van a pasar un muy buen rato, van a descubrir nuevas mecánicas de juego y van a ver nuevos personajes que de verdad, de verdad hacen de esta historia una gran, pero gran historia. Se los recomiendo al 100%. Descárguenlo. Pokémon Mansion Mystery no tiene pérdida alguna. Y bueno, chicos, aquí termina mi top 5 de esta vez. Espero que les gusten los juegos que van a descargar. Como siempre, les dejo en la casilla del video los links de descarga directos sin acortadores porque me carga tener que esperar y opino que a ustedes también les de... De verdad, deben ser muy fome tener que esperar. Así que se los dejo ahí. Descarga directa desde Drive, chicos, solo tienen que descargar, descomprimir y jugar. Así que eso, nothing anymore. Espero que los disfruten mucho. Si no están suscritos al canal, chicos, suscríbanse que siempre estoy subiendo jueguitos novedosos y por lo general trato de que sean juegos completos porque hay muchos que suben juegos y muchos que suben Hack Room pero la mayoría no está completa. Así que yo trato que la mayoría de los que subo estén completos. Diría que un 90% de los juegos que subo están completos y en español. Así que chicos, ahí está. Lo dejo para ustedes. Dejen su buen like, su comentario, a ver si quieren que traiga algún nuevo top de descarga. Yo los escucho, yo los leo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.